hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos acá haciendo recorrido por florianópolis y venimos a visitar la playa de canas vieiras así que bueno los invito a que nos acompañen el día de hoy a este nuevo vídeo para todos ustedes el día de hoy Gracias por ver el video. Bueno, estamos recorriendo acá por la orilla de la playa, por esta avenida. Se ve bastante bueno, se ve muy lindo todo, muy buen ambiente. Vean estas residencias, estas son residencias que están frente al mar. Estuve preguntando en una horita allí en una posada y estaba por el orden de los mil reales la noche. Mil reales la noche, estamos hablando de unos 80 mil pesos la noche. Así que los que tengan ese presupuesto pueden quedarse acá en estas posadas, en esta residencia frente al mar aquí en Canasvieiras. Es espectacular, miren. Bueno, aquí estamos haciendo un recorrido por el boulevard, digamos. Este es un boulevard que está aquí, en Canasvieiras. El boulevard es como una peatonal frente a la playa. Aquí hay un lugar para hacer ejercicios al aire libre, está muy bueno. Está dicho, hola a los chicos ejercitándose, trabajando muy duro. Vamos a seguir recorriendo por acá, caminando esta parte. Aquí consigues restaurantes en toda la orilla del marecón. Y vamos a caminar por acá para seguir conociendo la playa de Canasvieiras. Bueno, aquí estoy llegando a un restaurante de los que están frente al mar. Vamos a ver un poco el menú de lo que tienen. Aquí tienen aperitivos de ostras, 62 reales. Ostras gratinadas. Batata frita con queso rallado, 38 reales. Camarones paulistas, 330 gramos, 55 reales. Estos son aperitivos, como la entrada. Combos de aperitivos. Esto es como para picar camarón a milanesa, batata frita. Cebo pescado y papa frita. Aquí están en portugués y en español, 81 reales. Unos 6.400 pesos un plato. Camarones en la calabaza, 189 reales. Risotto de polvo, 190 reales. Risotto de camarones con papas fritas, cuesta 141 reales. Para que tengan una idea de los precios. Paella, frutos del mar. Marisco acompañado de marisco calamares, 227 reales. Bueno, estos son los precios, así como para mostrarles algo de lo que cuesta en un restaurante acá, frente al mar. Bueno, vamos a entrar al restaurante para mostrarles los precios. Estamos en el restaurante que está aquí frente al mar. Y este es el restaurante. Si quieren comer en un restaurante de este tipo, lo que tienen que pagar. Vean la vista que tiene esto. Es espectacular. Frente totalmente a la sala. Aquí estamos saliendo a otro restaurante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, vamos a entrar a la playa. Vamos a hacer un recorrido por la playa de Canas Vieiras. Allá se ven los famosos barcos piratas, que se hace mucho recorrido por acá. Bueno, vamos a ingresar a la playa por acá. Bueno, entrando a la playa, señores, de Canas Vieiras. Vean... Vean... ¡Wow! Esto es una playa sumamente extensa. No sé qué cantidad de kilómetros tenga la playa. Deben ser unos 3 o 4 kilómetros. Vamos a hacer un recorrido por acá. Por supuesto, los vendedores de todo tipo de cosas. Este vende ropa que pasan de choclo por un lado. Y este es Canas Drink 2. Este vende bebidas. ¡Hola! Aquí está mi familia. Yo sigo mi familia. Yo sigo mi camino, los dejo allí. ¡Vamos! Esta playa no tiene olas Es una playa que se caracteriza por no tener olas Hay muchos carritos de estos ¿Esto qué es? Pastel de carne, carne y queso Esto vende pasteles Bueno, en esta zona hay muchos, muchos vendedores Vendedores, vendedores y más vendedores de cualquier tipo de cosas Hoy el día está bastante bueno Nos acompaña a Sai Estos son como una especie de, si no me equivoco, como de helado Vamos a seguir caminando por acá por la playa Hola, ¿Qué precio tiene el Chori? 20, 20 reales un Chori Bueno, es el precio que más o menos hemos venido viendo en todas las playas Lo que cuesta un Chori 20 reales aproximadamente unos 1.600 pesos Para que tengan idea de lo que cuesta un Chori Que es lo más sencillo que puedes conseguir La venta de traje de baño, pareo, vestidos para las chicas Que siempre hay Allá al fondo pueden contemplar la isla francesa Es una isla que está al frente de Canavieira Hay unos paseos en Canoja, Guayana ¿Qué llaman? ¿Todo bien? Hay unos paseos en Canoja, Guayana Que vas a esa isla Por lo que estuve averiguando en las redes sociales Que hay un paseo que te llevan a esa isla Vamos a ver si por casualidad por ahí conseguimos la información Y la empresa que te lleva Puedes cruzar hasta esa isla Y regresar nuevamente en una Canoja, Guayana Bueno, esta playa tiene muchos establecimientos Muchos hoteles frente al bar Residencias también Por supuesto, hay una playa sumamente extensa Si por aquí seguimos caminando No sé dónde vamos a llegar Pero vamos a seguir caminando hasta el final Para que la conozcamos completa Bueno, acá tenemos unos choris Que están vendiendo choripan da sushi ¿Qué tal los choris, amiga? ¿Cómo lo tienen? ¿Son de qué? ¿De pollo, frango? De pollo, cerdo y chorizo Pollo, cerdo y chorizo ¿Y esta ensalada? Esta ensalada ¿Qué precio tienes? Salsa criola Sí, tenemos a 20 reales 20 reales Ah, está muy bueno Los choris acá En la playa Vean que está muy exquisito Este pollo se ve muy bueno Yo creo que sí Está bueno, bueno Floripa Drinks Tienes aquí todo tipo de bebida También Está muy bueno Como todos los carritos Este tiene forma de embarcación Hola caballero ¿Qué precios tienen los cocteles? Para informarle a la gente ¿Qué precios? La caipiría tradicional de Lima Sale por 20 reales El vaso de mil litros Pero tenemos la copa grande Que lleva un litro Aquí si lleva un litro La copa es tuya Ah, con un litro La copa es mía Sí Listo Un recuo es de Brasileira ¿Y qué precios tiene? El primero sale por 50 reales Y para llenar Algo a ver De pagar 25 reales Por base de mil litros Te colgamos 30 reales Y llenamos un litro Siempre que voy a la playa Con la copa Ah, listo Está muy bueno Está muy bueno Con frutos Hacemos de fruto Bananas Ojo, naranja Así que está lindo Para que saquen coca Para que barra el cuento Para llenar Más tarde Algo a ver De pagar 25 reales Paga 30 reales Y llenamos un litro Perfecto Buenísimo Gracias Buenísimo 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 Bueno, vamos a seguir por acá, que está muy bueno. La playa está totalmente, el agua está calientita. La gente está en la playa y puede estar en la playa todo el día sin problema. Esta zona norte de la isla, la playa, la temperatura es un poquito más alta que en la zona sur. Vean. Bueno, aquí seguimos avanzando por la playa, seguimos viendo muchos, muchos vendedores. Aquí estamos frente a otro complejo residencial, que se ve muy bonito. Hacia esta parte de la playa hay menos gente, digamos, porque hacia allá es como la parte principal. Si te vienes hacia acá, hacia la parte oeste de la playa, aquí estamos caminando de este oeste. Si te vienes hacia acá, hacia la parte oeste de la playa, consigues menos gente. Está más tranquilo, está más solo, digamos, si te quieres instalar como más solo o que no haya tanta gente alrededor, aquí es un lugar ideal. Tendrías que venirte por la parte interna y ver la forma de salir más o menos a esta... Hermano, ver la forma de salir más o menos a esta... Ver la forma de salir más o menos a esta altura. Y vean que está totalmente mucho más despejado. Está más tranquilo. Si te gusta instalarte, no con mucha gente al lado, o te gusta estar más aislado o algo así, también lo puedes hacer aquí en Canasvieira, caminando hacia esta parte. O en el auto, llegando hasta esta residencia que está aquí, por la parte de allá, que siempre tiene salidas a la playa. Vean. Está espectacular esta parte de acá. No hay restaurante, hay solamente residencias y playa. Y allá al fondo veo uno que otro kiosco de venta de comida que está en el fondo. Vamos a seguir caminando, ya la playa se nos está terminando. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi gente, aquí estamos llegando casi al final de la playa Canasvieiras. Y en esta parte de acá está más sola todavía la playa. O sea, el que piensa que si viene a Canasvieiras va a conseguir gente en todos lados, que no se va a poder instalar solo, etc., está equivocado. En esta parte de acá se puede instalar, miren, como está totalmente solo, está más a la izquierda. Usted puede venir en el auto hasta detrás de esta residencia y bajas por alguna de las bajadas a la playa y bajas en este lugar que está bastante, bastante solo y tranquilo. También hay kioscos, no hay tantos vendedores. Por supuesto, los vendedores están concentrados más en la otra parte. Y te vienes a esta parte de acá y estás más tranquilo, más despejado, digamos, de todo el bululú, como llamamos nosotros en Venezuela. Así que bueno, les doy este consejito para que se vengan hasta esta parte de acá de Canasvieiras, que está totalmente como reservado, más privado, más apartado del gentío y más, digamos, más tranquilo. Así que bueno, es una recomendación que hay frente a esta residencia al final. Yo vengo caminando desde allá, aproximadamente uno, ¿qué? Un kilómetro y medio, pero en el auto tú puedes venir y te pones en esta parte, digamos, de la playa. Estamos llegando hasta el final, supongo que la playa termina ahí en donde están esas, esas piedras. Bueno mi gente, de esta manera me despido de un nuevo video que hice con mucho cariño para todos ustedes. Desde aquí, desde Canasvieiras, en Brasil, me despido mostrándoles esta playa, lo hermosa que es, toda su extensión para que la conocieran junto conmigo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan todo el contenido que vamos subiendo los días sábado, 8 de la mañana, hora de Argentina, para todos ustedes. Chau, chau, se les quiere. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.